Música Y esta es la advertencia de los hombres de las estrellas Ya no nos lo dirán más Quiere decir que ellos han dicho muchas veces esto Han dado muchas veces la voz de alerta acerca de los acontecimientos que sucederán al futuro Si el hombre no cambia su manera de proceder Miles de años de profecías advirtiendo prácticamente lo mismo La destrucción planetaria si el hombre no rectifica su obrar Esta es la última vez Este mensaje de la lógica de la lógica Para quienes entienden es claro No nos lo dirán más Quiere decir que si en este punto específico De este término del segundo día de creación El hombre no resucita al tercer día Se acabó Ya no hay más avisos Ya no habrán más oportunidades Porque han habido muchas Pero esta es la última esperanza Quienes entienden Música Mirad bien lo que os digo porque no os lo diremos más Esta información deberá ser bien usada y dirigida Se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregar Convertidos en maestros con carácter de verdad Sed honestos en informar La hora es difícil y dura Muchos no entenderán Es más fácil rechazar que comprobar Que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan el sabor de la verdad Llegó el momento entonces de entregar esta verdad sin mancha Limpia Como vino de las estrellas Lo que pasa es que muchas veces esta verdad ha venido desde las estrellas Ya lo saben Se los he dicho varias veces Pero también les he dicho que la rebelión extraterrestre Que se quiere hacer pasar por Dios Que no tiene luz Entonces usa la luz Para poder impregnar su mentira con esa luz Formar una penumbra Y una especie de luz con un brillo falso Que atrae a la gente que está buscando la luz Bueno Digamos que lo que eso significa es que se ha mezclado la mentira con la verdad Y esa verdad mezclada con mentira no sirve Porque desvía totalmente el camino de la búsqueda interior del hombre Ese ha sido el plan desde hace miles de años Desde que se posicionaron como dioses sobre este planeta y humanidad ¿Quieren entregar la verdad realmente? Tienen que darse cuenta de donde está la mentira mezclada Un ejemplo es la Biblia La Biblia es un documento mezclado Tiene la verdad de Jesús con la mentira del antiguo testamento del Dios impostor Que aparece en ese testamento Miren como infiltraron el Pentateuco Lo incrustaron dentro de un conocimiento cristiano Para que crean que Jehová es Dios Se trata de entender lo que el Padre Eterno en la lógica de la lógica dice Mi conocimiento es limpio No lo ensuciéis Mi sabiduría es eterna No la menospreciéis Llegó el momento en que no se pierdan más en el tiempo sus enseñanzas Se han perdido por culpa de quienes las han mezclado con mentiras del barro de lodo de este mundo Y si comprendemos que este conocimiento Que esta verdad traída del Shiel Ho Es la que permite que el hombre de la tierra Tome las decisiones acertadas sobre su propia vida Su comportamiento Su mente, espíritu, alma Y las que le permitan supervivir A los acontecimientos que están sucediendo y van a suceder dentro de poco Entonces este conocimiento se tiene que entregar limpio De eso depende la supervivencia de la humanidad Y eso es lo que nos están diciendo aquí Para quienes entienden No os lo diremos más Dicen los hombres de Shiel Ho Sepan que este conocimiento solamente es compatible con la luz Que los mismos hombres de las pléyades o ángeles del ayer Han entregado durante tanto tiempo en este planeta Miles de años En cada rincón y en cada lugar de este planeta lo han entregado Solamente es compatible con ese conocimiento Porque viene de la misma fuente de luz Por eso las profecías de Parravicini Del Apocalipsis De la Saled De Fátima El conocimiento de Juan el Bautista De Elías El conocimiento de las comunidades ancestrales Mayas Hopi Incas Incas Y muchas antes de los Incas De los Sugamungulala Son conocimientos compatibles Son conocimientos compatibles Porque tuvieron contacto con los mismos dioses del cielo Que ellos llamaron Que son estos hombres del Shiel Ho Que impartieron esa sabiduría Porque sabiduría es la misma ley eterna Que permanece intacta Aunque se enseñe en diferentes lugares Por diferentes personas conectadas a la misma fuente El ejemplo preciso Jesús enseñó la ley más poderosa Para unificar al hombre y destruir las tinieblas Amense los unos a los otros Como el Padre los ha amado Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo Eso es tan poderoso Que destruyó los diez mandamientos de Jehová Que entregó escritos en tablas de piedra Cuando sabemos que en boca de Pablo de Tarso Jesús dijo Escribiré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Ahí está escrita toda la ley Por eso es que esto no les es extraño a ustedes Su corazón lo siente y lo reconoce Esas tablas de piedra no No matarás Ni siquiera ese Dios que impartió ese mandamiento Cumple con él Es el Dios más asesino que ha existido Es el líder de la rebelión en la tierra Y su propio pueblo elegido A los cuales les entregó sus mandamientos Para someter a ese pueblo Y luego los incrustaron en las Biblias cristianas Para someter a todo el planeta Tampoco lo cumplen Miren que pueblo fue el que entregó a Jesús Para que lo crucificaran No se cumple Son basura Y si se aman los unos a los otros Para que diez mandamientos Como voy a matar al que amo Como voy a robar al que amo Quien desearía a la mujer del prójimo Cuando él ama a ese prójimo Entonces ese mandamiento destruye toda la mentira Si van a entregar este conocimiento Entren en lo limpio Como fue entregado por Jesús Como fue entregado por todos los dioses Que son los hombres del Shiel Ho Que han venido a la tierra En sus naves Eso es lo que significa ser honesto A la hora de informar Es lo que dice el código Sed honestos a la hora de informar Porque la hora es difícil y dura Muchos no entenderán No importa Lo que es importante Es cumplir con entregar Una sabiduría limpia y fiel A la luz de la cual proviene Muchos no entenderán Porque es más fácil rechazar Que tomarse el trabajo De comprobarla bajo la lógica De la creación Es más fácil rechazar Porque muchos están más cómodos En sus falsas doctrinas y filosofías Que van a perecer Y así se cumplirá Clara la profecía Elección y selección Cada quien se seleccionará a sí mismo Al momento en el que se encuentre Con la verdad Que su corazón reconoce Que su espíritu siente Que su alma sabe Y que su mente interpreta Así surgen solos Los hombres código 144.000 Se eligen a sí mismos No son elegidos De otros avatares y gurúes Ni o maestros Como la gente cree Se eligen a sí mismos Para hacer un gran trabajo Que sí Tiene que ver Con una planificación Desde lo alto Desde el mismo Padre Eterno Pero ellos son Los que toman la decisión De asumir la responsabilidad Porque estos Son claros y sencillos Humildes conocedores De la verdad Y defensores de ella Y siempre tendrán Obras para respaldar El gran conocimiento De la verdad que tienen Pues entendieron Que el único camino viable Son los actos Y el conocimiento unidos Y esa clase de hombres Que están despertándose En este tiempo No desfallecen nunca Por dejar en la boca De quienes los escuchan El sabor De la verdad eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!